Aquí pueden ver que los que querían atacar esta ciudad tendrían que luchar al subir esta montaña, y al llegar aquí, tendrían que enfrentarse a estos enormes muros. Por todo Xochicalco hay unas vistas panorámicas impresionantes del Valle de Morelos, y esto permitía a sus habitantes observar a quienes entraban a su territorio. Los habitantes de esta ciudad tenían una mezcla de sangres. Probablemente hablaban un dialecto de Nahua. Compartían muchas características con otros pueblos mesoamericanos, como la cancha de pelota, la serpiente emplumada. Eran astrónomos avanzados y su sistema numeral era vigésima. También usaban lo que hoy le decimos el calendario maya, que para nosotros parece ser un sistema sumamente complicado de múltiples calendarios ligados. El calendario sagrado era de 260 días. Más adelante en el video voy a ofrecer una posible solución a por qué este calendario tenía 260 días. Como todas las ciudades mesoamericanas, la ubicación de los edificios no es nada al azar. Todo se relacionaba con la astronomía. Si se paran el centro de esta plaza por la estela, muchos puntos de los edificios alrededor son alineados con movimientos de estrellas y planetas. Miren estas zanjas. No solamente controlaban el agua pluvial, sino también lo canalizaban a cisternas donde se conservaba el agua. Algo muy importante para una ciudad en la cima de una montaña. La ciudad muestra mucha estratificación social. La gente poderosa vivía más arriba y más al centro. En este nivel, los privilegiados tenían acceso a un baño-sauna, un temazcal. Abajo del temazcal está la cancha de pelota norte. Las proporciones y medidas de cancha de pelota varían mucho entre diferentes ciudades y aquí podemos ver que varían mucho en una misma ciudad. Enfrente del temazcal está este cuarto, donde todavía se ve algo de la pintura original. Una de las joyas de Xochicalco es el Tempo de la Serpiente Emplumada. El hermoso relieve que muestra es muy inusual para un sitio del centro de México. Se parece mucho más al estilo maya de la zona sur. Posiblemente refleja las influencias multiculturales de esta ciudad y su época. La iconografía se trata de cosmología, sectas y líderes. Hay un total de ocho serpientes plumadas y algunos arqueólogos piensan que no representan Quetzalcóatl, sino la serpiente de agua como se ve al norte, en Teotihuacán. Esta figura sentada con su hermosa decoración de cabeza sin duda parece algo maya. Debajo de esta enorme pirámide puede estar la respuesta de por qué el calendario sagrado tenía 260 días. Hay una cueva adentro, pero no logré buena luz y aquí he adaptado dibujos de Rubén de Morrante. El cielo raso de la cueva tiene lo que parece una chimenea, perfectamente a plomo, forrado de ladrillos. Es casi nueve metros del cielo raso hasta la salida. Debido a la latitud donde se encuentra México, una chimenea con esta construcción dejaría normalmente que el sol diariamente se reflejara en el suelo comenzando el 30 de abril y terminando el 12 de agosto, un total de 105 días. Esto dejaría precisamente 260 días donde el sol no reflejara directamente en el suelo. 105 más 260 dan los 365 días del año. El ciclo este sería que cada cuatro años, el primer día que el sol reflejara en el suelo, se tiraría al primero de mayo. Es una forma muy elegante y exacta de llevar control al calendario anual. El Acrópolis es el nivel más alto y la residencia de los líderes. Originalmente tenía dos niveles, pero hoy solo vemos uno. Al lado oeste, vemos habitaciones y camas más pequeñas que nos hace suponer que era la zona doméstica. Al lado oeste, vemos cuartos más grandes, cuatro salones grandes rodeando un patio central que pueden haberse usado para ocasiones formales o ceremoniales. Terminamos con esta vista increíble. Bueno, eso fue el video. Unos datos interesantes que nos llegaron a comentar. Lo dejamos como un testimonio que se ha ido con buena voluntad de compartir un conocimiento. Y pues vamos a seguir en este recorrido sobre Xochicalco, Patrimonio de la Humanidad, desde el año 1999. Esto que implica, nos implica justamente con la grandeza, la dimensión de, a pesar de los 150 años, se pudo integrar, se pudo realizar un trabajo que cautivara, que cautivó a este comité. Y también sigue haciéndolo con el trabajo de difusión y también la aplicación del turismo a esta zona que también atrae mucho visitante, mucho turista. También comentaba en el video, identificó varias cosas en común que hay en Mesoamérica, Anáhuac. Entonces, vamos a identificar que es importante salir de estas concepciones de Mesoamérica. Hay en términos como el de Acrópolis. Los Acrópolis son de los griegos. Entonces, yo creo que es bueno, ellos fueron una gran cultura de respetable, admirable, pero también corresponde a un trato digno, ¿no? El nombrar a estas plazas con nombre de una ciudad, Tola, capital, Maltepec, ciudad. Entonces, vamos a seguir con nuestro recorrido. Recuerden que estos espacios interiores tuvieron este proceso de desarrollo. Aquí nos quedamos y característica más frecuente en estos basamentos y plataformas de Xochical consiste en ese tabu. Talud, perdón, un muro inclinado que ya teníamos también oportunidad de ver. Ahorita lo colocamos también en pantalla. Y dos muros rectos o paramentos en el cual Talud siempre es mayor en altura. También se debe mencionar que en la gran mayoría de los edificios hay un juego de entantes y salientes que fueron una especie de nichos sobre el paramento. Bueno, este concepto a que nos remiten paramentos, a que aluden, lo veremos gráficamente en la siguiente lámina para tener más clara esta concepción. Bueno, aquí vemos el Talud. A continuación, la aplicación. Este es el Talud, este es el paramento. Está cornisa. Si identificamos y ponemos atención, hay semejanza con lo que esta cultura, que también tuvimos oportunidad de ver una recreación de un sitio muy especial. Ponemos esta chulana de referencia, por ser la más grande. Apreciamos estos, esta disposición de los taludes, aquí, semejante, pero en lo que corresponde a esta, ahora sí, vemos también los nichos y esta cornisa, la parte superior, también muy, muy semejante a este estilo. Que como veíamos, trataba de este Talud, muro inclinado, coronado por muros rectos y también coronados con las entrantes y salientes. Así que, otra de las láminas que vamos a ver. A continuación, dentro de estos monumentos está... En Xochicalco, había tenido una comunidad de artistas provenientes de otras partes de Mesoamérica o de Anágua. Un especial interés los arquiles escupidos en los lados de algunos edificios. Templo de la Serpiente Bromada tiene finas y estilizadas representaciones de heredidad. Un estilo que incluye apariencia, influencia, teotihuacana y mayo. Entonces, tuvimos oportunidad de identificar ya estos... Elementos que enmarcan nuestra acta de nacimiento para los mexicanos. Que pueden revisar si no habían puesto atención en ese aspecto. Si su acta de nacimiento es viejita, cuando la renueve, pues la van a tener disponible para verla en todo detalle. Y qué significa esta serpiente emplumada. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de verlo a continuación. Bien, veremos esta representación que hacen acerca de este Xochicalco. Decían, si hay cierta influencia de estas culturas correspondientes a la influencia teotihuacana o maya, tanto por la caída como por el simbolismo. Estos relieves los identificamos en la siguiente imagen. Donde se aprecia esa influencia, donde se aprecia un trabajo delicado. Es muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a hacer un acercamiento para ahondar. Aquí está. Entonces, vemos la integración. Una especie de estas reconstruidas, ¿no? Unas partes se perdieron. Es la original. Aquí hubo una restauración, como también es el caso. Hay variantes, ¿no? Un color que nos va dictando cuál es la influencia. El vestigio, perdón, más que se ha conservado, el que se ha restaurado. A continuación, en la siguiente imagen, vamos a identificarlo. También, en un instante, lo que carga para identificar aquí este trabajo, ¿no? En la imagen aquella del grabado que vimos realizada en el siglo XIX. Esa oportunidad de ver esta representación animal y acá arriba este simbolismo. Como identificamos, esto fue de lo que sobrevivió. Vamos a apreciar el trabajo, la calidad, el trabajo lapidario. Y acá ya la reconstrucción, ¿no? Para darle cimiento, darle fortaleza a la estructura. Entonces, esto fue de una característica. También reportaban, comentaban en ese documento de lina y de difusión cultural. Que había cierta influencia teotihuacana. Pero también había influencia maya. Y esto, ¿por qué se ha interpretado de esa manera o de esa forma? Pues lo podemos identificar en la siguiente lámina. En la cual vamos a identificar a un personaje interesante. El cual tiene ciertos rasgos mayenses, pero va más allá de este tihuacano maya, Sanahuaca. Este es un sacerdote astrónomo. ¿Cómo podemos identificar que es sacerdote? Chequen la bolsa que tiene. Es un chiquipil. Aquí está. Una alusión a este signo. Que representa el ocho mil. Y cuál es la dimensión que tiene. El personaje está expresándose, está hablando. Pero en su cabeza tiene un tocado bastante interesante. Cubriéndolo. Aquí es un glifo de Shiguitl. Aquí vemos este engrane de tiempo.